Enfrente de mi como pueden ver tengo una selección de tablas profesionales y de hecho aquí traigo bastantes como pueden observar Psycho Squad Aquí tengo algunas otras que ya están armadas y también tengo una serie de Performance Series Psycho Squad que ya se las he estado enseñando en los videos anteriores Pero es muy importante que hagamos este video para que ustedes puedan comprender Psycho Squad la diferencia entre todas las tablas Ya que cambien mucho entre ellas y quiero que quede claro Pues para que vayamos estando en la misma sintonía Psycho Squad y podamos entender y partir desde un mismo punto Que quiero que muchísima más gente se integre a este hobby que creo que la verdad vale bastante la pena Me gustaría que en la caja de comentarios igual me dijeran por qué ustedes se metieron al finger y si ya se lo recomendaron a algún amigo A comenzar con una de las características más básicas que tenemos Psycho Squad es que en la sección de tablas profesionales vamos a tener una opción que no vamos a tener aquí Que básicamente vamos a tener muchísimas más medidas para que nosotros podamos escoger Por ejemplo en este caso vamos a tener una tabla de la vieja escuela con un shape En estas características Psycho Squad de 35 milímetros aquí vamos a tener una tabla de 36 milímetros con trucks de 36 milímetros Psycho Squad La cual está bastante grande que tiene una perforación en la parte en medio Esta tabla comparación de las otras dos anteriores es interesante porque es una tabla 34 milímetros Y en la parte de acá tenemos una tabla 32 milímetros Entonces como puedes ver pues tenemos varias a comparación de esta que solamente tiene una Y básicamente eso te va a ayudar muchísimo porque si tú quieres probar algo diferente o tienes alguna característica en mente en particular Pues en una de estas tablas puedes pedir hasta un shape en específico que tú quieras Tanto con lo alto de las partes concavas de la tabla como lo que vendría siendo el shape ya de la tabla como esta que vendría siendo de la vieja escuela Que como puedes ver pues sí es bastante diferente a las de trucos tradicionales porque pues obviamente estas tablas se regían por una distinta mentalidad Que era muchísimo más libre y por eso se ven muy diferentes Entonces para cerrar la verdad es que esa es una muy buena característica Psycho Squad Esa es de las principales que a mí me gustaría decirles porque obviamente pues es algo muy importante en sus decks Y tienen que elegir de forma adecuada para que sea realmente la tabla que ustedes quieren agarrar y usar para su día a día Lo siguiente que nosotros tenemos que platicar Psycho Squad es de estas llantas Porque a pesar de que van a ser una mejora bastante buena a las llantas tradicionales que traen las Tech Decks de plástico Estas obviamente pues son unas tablas de madera Van a cambiar porque van a ser bastante suaves Psycho Squad a comparación de las llantas normales Estas también bueno en este caso van a ser unas llantas de uretano Pero lo único como detalle que yo le veo ¿no? Es un detalle tal vez muy pequeño que me parece que ya lo corrigen las Tech Deck Pro Las edición Pro Estas vendría siendo la Performance Series Pero pues no traen ningún valero y eso es algo que obviamente si lo sientes bastante Y es una de las cosas que creo que diferencian más grande a una tabla Pro de una tabla normal Porque al momento de que tú estás yendo con tu Deck Lo que sucede es de que solo cuando no tienen valero las llantas llegan a vibrar un poquito más Y al momento de que tú estás tratando de hacer los trucos puede bailar la Deck Y causarte un problema cuando lo estés intentando Que por cierto nada más para aclarar Psycho Squad Esta nada más viene en 32 milímetros Y que es una buena medida Yo creo que con esto ya te puedes defender bastante bien Pero obvio si quisieras probar algo distinto Pues te recomendaría que agarraras una tabla profesional Porque vas a poder tener la diferencia de que tienes absolutamente todas las medidas habidas y por haber Pasando a una cosa muy cool que obviamente pues tiene Tech Deck Es de que vas a tener las licencias completamente legales De tener los diseños de las marcas grandotas Que ya son de skate Pero pues obviamente si tú quisieras algo distinto Diseño especializado de una marca Y que no solamente sea de alguna otra licencia Puedes agarrar una profesional Pero la verdad es que están súper lindas estas decks Personalmente ellos saben que yo colecciono muchas de estas Porque los diseños están súper brutos Aunque esto no está nada mal Psycho Squad Y una de las ventajas de tener una tabla profesional Es de que vamos a tener muchísimos más accesorios De los que hay a la venta para tablas básicas Porque obviamente pues cuando tú ya te compras una de estas Le vas a comprar tanto board reels Le vas a comprar trucks distintos Vas a comprar algunos sets de llantas Puedes tener obviamente todo tu hardware En algún frasquito o lo que sea Porque esto Psycho Squad Es equipo que puedes estar modificando a placer Y creo que esta es una de las cosas más padres del finger Que puedes armar tu tabla como tú quieras Y probar y realmente sentir la diferencia de los materiales Que muchas veces nosotros podemos experimentar En estas tablas Porque a pesar de que sea algo muy chiquito Créanme que sí cambia Y aunque sea que Por ejemplo A diferencia de esta tabla Y esta que O sea La diferencia principal Vendrían siendo dos milímetros de ancho Pero sí se siente Y yo sé que suena a veces un poco ridículo Y la verdad es que Hasta que eres un fingerboarder experimentado Es de que lo entiendes Y es exactamente lo mismo con los materiales Entonces pues obviamente Entre más gastes tu dinero En algo que te gusta Más calidad vas a obtener Y por ende Te podrían llegar a durar mucho más las cosas Porque estás pagando por calidad A final de cuentas Que no quiero que se malentienda Estas tablas son muy buenas Y cualquier tabla de inicio La verdad es que te va a servir Para que tú puedas hacer Todos los trucos que quieras Y realmente rock and rollar Y aprender todo el finger Pero obviamente conforme vayas avanzando Vas a querer subir de nivel Querer tener materiales de mejor calidad Para que puedas hacer tus trucos Con muchísimo más estilo Y no soy yo solamente el único que lo dice Tech Tech mismo tiene el eslogan De comienza pequeño Y después vete a lo grande Porque estas tablas se tratan de eso De agarrar la mayor cantidad de gente En el hobby Meterla Y que ya después puedan escalar algo mejor Una de las grandes diferencias Que tienen estas tablas Psycho Squad Es los bushings Y a pesar de que Yo sé Muchos de ustedes tal vez no lo entiendan Ni siquiera sepan Qué es esa palabra como tal Es de que En los trucks De hecho A ver Déjenme hacerles un acercamiento Súper rápido Esta parte de los trucks Psycho Squad Que como pueden ver Tiene unas pequeñas gomitas negras Adentro de esas rondanas cónicas Se le llaman bushings Y básicamente Es como tipo La suspensión de la tabla Y así es como se ven Por ejemplo En una profesional Estos son los bubble bushings La verdad es que Son extremadamente buenos Son muy duraderos A mí me gustan Personalmente muchísimo Porque a veces Los o-rings Pueden llegar a desgastarse Muy rápido Porque son súper flaquitos Y estos como pueden observar Psycho Squad Son bastante robustos Aquí los podemos ver En blanco Psycho Squad Con un truck Completamente diferente Este la verdad es que Está bastante bonito Todavía no le hemos hecho El review Porque tengo muchísimas cosas Que grabarles Y no me ha dado tiempo Pero como pueden ver Ahorita ya me estoy tratando De poner al tiro Psycho Squad Y enseñarles Todo lo que tenemos acá Porque la verdad es que Hay muchas cosas nuevas Que quiero compartirles Y todavía no me da tiempo Pero ya lo haremos En estos días La cuestión del tape Si van a ser un poquito Diferentes Porque a pesar de que Va a ser un thumb tape Psycho Squad Pues si va a ser Bastante distinto Por ejemplo Aquí me gustaría Que vieran este A comparación de este La sensación Es un poco diferente No sé No sé cómo Explicarse La Psycho Squad No necesariamente Eso significa Que sea malo No Al contrario Yo sí siento Que es un white tape Simplemente lo desgastas Tantito Y la verdad es que Se siente bastante bueno La verdad es que Se siente bastante cool Pero pues como les digo Vamos a tener más opciones En el apartado De las tablas profesionales Porque aquí como pueden ver Tenemos el negro Tenemos el blanco Que vendría siendo Por ejemplo Este de Vainadex Y tenemos el transparente Aquí no tengo El Smokey Que vendría siendo Como un ahumado O algo así Así que vas a tener Más opciones En la profesional Pero la verdad es que Este se defiende muy bien Y creo que te va a servir Un montón Para cuando quieras Hacer los trucos Para ir cerrando Un poquito el video Me gustaría decirles A los suscriptores Que me han estado preguntando En la caja Y en mis mensajes personales Si creo que esto Valga la pena O sea Si esta va a ser Tu primera tabla Créeme que la vas a disfrutar Enormemente Y a pesar de que Tengan algunas diferencias Y de que Obviamente pues si Una tabla profesional Va a tener una mayor calidad Eso no significa Que estas tablas Sean malas O mucho menos Psycho Squad A mi la verdad es que Siempre me han gustado mucho Pero pues obviamente Los materiales van a cambiar Y la calidad va a cambiar Porque estás pagando Probablemente Cinco veces menos De lo que estarías pagando Con una de estas Entonces si hay una diferencia Grande de precio Pero pues eso Lo justifica Los materiales Que se utilizan Y si te compras Una de estas La verdad es que Ya no vas a necesitar Comprar alguna otra Porque incluso Aquí también podemos ver Que los shapes Son bastante diferentes A pesar de que Por ejemplo Estos dos Sean shapes Planitos Si hay una diferencia Grande en la calidad De la tabla Por ejemplo Si vamos a ver ya Esta Binadex Que vendría siendo Una tabla De una excelente calidad Psycho Squad Pues podemos ver Que el shape Es increíblemente Diferente Entonces pues eso Es lo que tú Tienes que evaluar Al momento de Estarte comprando Una tabla Es lo que buscas Que es lo que quieres Y si quieres solamente Hacer una inversión De una vez O si quieres hacerla Varias veces Con distintas tablas Para coleccionar O lo que sea Que quieras hacer Y como siempre te digo La tabla que escojas Va a ser una excelente opción Solamente dedícale mucho tiempo A tu hobby A tus trucos Y con eso La vas a romper Te veo la próxima semana Recuerda checar mis redes Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!